Hey Fonsi Oh no ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah Tengo en esta historia algo que confesar Te entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa